Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero por lo que sé, si tú le cantas a uno, a un grupo, no le puedes cantar al otro. Además, tienen que estar autorizados cuando cantas una canción para esa gente, sobre todo la de Sinaloa. Que este güey no es de Michoacán. Anda, me ando fuera del hoyo. Digo, yo nada más estoy preguntando. Yo sé que le está rascando los huevos al tigre. Pero, digo, yo no sé de esas cosas. Mucho. Sí sé que para cantar una canción para ellos, debes estar autorizado. Sí sé que si eres de un lado, no puedes cantarle a los contrarios. También lo sé. Entonces, yo no sé cómo este pendejo se está arriesgando a hacer tanta mamada.